Buenas noches, ¿cómo estamos? Solo una pequeña corrección, es Rafael Carlos Ortega Gómez. Gómez, ah, perdón, es que justamente... No hay problema, no se preocupe. Es que se habrá fijado usted en que muchos documentos que se han publicado le han puesto Sánchez en vez de Gómez, que está corriendo por ahí, con lo cual le agradecemos la corrección a don Rafael Carlos Ortega Gómez. Doctor Ortega. Toda la gente que me conoce, me conocen perfectamente, saben de mi vida profesional, cómo funciono, cómo trabajo, todo. Lo conocen muy bien. Perfecto. Estamos teniendo muy buena respuesta. Pues celebramos que así sea. Cuéntenos, ¿qué es lo que le llevó a sumarse a la candidatura del doctor Martínez Sáenz? Bien, yo inicialmente, tradicionalmente los médicos no solemos votar en el colegio de médicos, de hecho apenas va un 20% de los que estamos colegiados. Yo entre ellos, o sea, yo no tenía casi ni interés. Aparte porque el colegio para muchos de los médicos que estamos aquí, la mayoría, es prácticamente algo que pagamos las cuotas y poco más. En realidad hay, bueno, a mí en alguna ocasión he recibido alguno de los servicios, pero muy poquito. Para la mayor parte es muy bueno. Con lo cual yo no tenía pensado ni siquiera acercarme a votar, más tras la asignadura de esta última junta. Pero el doctor Manuel Martínez Sáenz y el resto de los participantes en la candidatura, el resto de los médicos en la candidatura, cuando me propusieron entrar, creo que podemos hacer que hay muchísimo que hacer en el colegio. La realidad es que la figura del doctor Martínez y de cada uno de los que estamos dentro de la candidatura es un ejemplo de esfuerzo personal, esfuerzo por los pacientes, esfuerzo por los compañeros. Y eso es lo que me lleva a luchar y a estar adelante en primera línea para mejorar la sanidad madrileña y, por ende, también el Colegio de Médicos de Madrid es el buque de prueba de la sanidad en todo el mundo hispano. Es muy importante que lleguemos a la candidatura, que lleguemos a estar en el Colegio de Médicos y podamos trabajar en definitiva por la sociedad, porque lo que se trata es de mejorar la salud y eso tiene repercusión directa en la economía, repercusión en la vida entera de todas las personas. Dese cuenta que ahora mismo tenemos retos sanitarios monstruosos. Ahora se nos ha metido una crisis brutal, pero los problemas venían de antes ya. Estoy hablando de lo que es el cambio en la estructura de la población, el cambio de las patologías, las necesidades de ir a la cabecera del paciente, estar en la propia casa del paciente, como estamos haciendo desde atención primaria, aplicar nuevas tecnologías, aplicar sobre todo el trastorno que hay, la salud emocional, que nadie habla de esto y es un problema de primera línea de magnitud. Bueno, fíjese usted que yo hay veces en algunos casos que tengo que ir a los domicilios es muy frecuente los ingresos forzosos que estoy haciendo de gente que no reconoce que tiene problemas y necesitan ayuda. Fíjese hasta qué punto esto es grave. Y por supuesto, la salud emocional es la primera parte de la salud. Y hasta este momento está como un poquito perdido. Hay mucho que hacer. Doctor Ortega, ¿cómo calificaría usted la gestión del actual equipo que dirige el ilustre Colegio de Médicos de Madrid? Oscura. Y por supuesto nos han vendido, nos han dejado... Ahora mismo con la pandemia se ha visto claramente. Ya previamente ya había problemas, sobre todo en atención primaria. De hecho, si se fijan, ha surgido un movimiento que se llama AP, se mueve. Atención primaria se mueve. Porque, a pesar que la Junta actual está formada, sobre todo, por médicos de atención primaria, han dejado a los médicos de atención primaria en la estacada. Se está preparando una demanda colectiva contra el Gobierno, contra la Comunidad de Madrid, bueno, contra lo que son los gestores, a través de esta plataforma. Y ha tenido que surgir esa plataforma porque el colegio nos ha dejado, a pesar de ser médicos de atención primaria, y aparte, pues, como la representación es muy escasa, no tiene ni por asomo lo que es una opinión de lo que es la mayoría de los médicos. Los médicos tenemos, sobre todo, a través del juramento hipocrático, nos debemos a la sociedad. Y la sociedad, y estamos en primera línea. Y ahí nos han dejado vendidos. Ese es uno de los puntos. ¿Está abandonada la atención primaria, no solo por el colegio, también por el Gobierno, y a lo mejor es la gran desconocida de los ciudadanos, que en ocasiones están colapsando las urgencias de hospitales en vez de atender en atención primaria temas de menor gravedad? Afirmativo, claro que es así. Es así. Se puede hacer una atención sanitaria muchísimo más racional, más optimizando los recursos, y concretamente en atención primaria se está funcionando gracias al sobreesfuerzo de los médicos. Es impresionante lo que tenemos. Eso que está usted contando ahora mismo sobre que se colapsan las urgencias de los hospitales, claro que sí. Hay muchísima patología que se podría atender desde el propio centro de salud. Y se hace así, se intenta hacer así, pero están colapsados también. Yo tengo en la consulta un paciente cada cinco minutos. Empezamos a las dos, terminamos a las nueve, y es cada cinco minutos. Y aparte, eso en programación. Y luego los que me están viniendo de urgencias, más luego las llamadas telefónicas, más las visitas a domicilio. O sea, realmente es una situación muy estresante, más luego no se están cubriendo las bajas, hay falta de médicos en la atención primaria, y las líneas de teléfono están ocupadas, los pacientes muchas veces llegan, tras haber estado varios días intentando comunicar con el centro de salud, y se plantan allí porque, obviamente, no hay manera de hablar con el centro de salud, y vienen enfadados. Sobre todo tienes que estar con ellos. Nosotros estamos con los pacientes. Somos los que conocemos más de cerca cada uno de nuestros pacientes. ¿Y cómo valora usted, doctor, la gestión de la sanidad española frente a una crisis tan descomunal como la que sufrimos del coronavirus? Bueno, pues yo creo que ha habido un desconocimiento importante, sobre todo nos ha pillado a todos un poquito de sorpresa, pero yo creo que cuando uno se plantea un problema determinado, y en este caso en sanidad, con quien tiene que estar trabajando muy de cerca y continuamente, es con los profesionales, con los científicos, con los que sabemos de esto. Obviamente, aquí no ha pasado eso. Nos hemos encontrado con que había un comité de expertos que no existe, nos hemos encontrado con un ministro de sanidad que, bueno, es como si yo cojo un ministro de sanidad que es filósofo, creo, ¿no? Un ministro de sanidad que está ahí no por, no está posiblemente por su valía, sino simplemente porque se han debido favores políticos o lo que sea. Y eso va en detrimento de, ya lo estamos viendo, lo estamos viendo lo que nos está costando. Es como si yo cojo ahora mismo un avión Boeing 747 y le digo a un montón de gente, por favor, súbanse que nos vamos a Japón. Es un reto importante. Pues es algo parecido. Los que se monten en el avión, desde luego, en cuanto yo arranque los motores, puedo decir, no, si es que tengo aquí a un instructor al lado. Seguro que aprenden filosofía todos. Vamos. Seguro, seguro que sí. Doctor, ¿ha habido politización en el colegio? Lo digo porque en ocasiones da la impresión de que el actual presidente Sánchez Chillón ha defendido abiertamente las medidas tomadas por el gobierno de la nación frente al COVID-19, pero ha atacado duramente a las de la Comunidad de Madrid. ¿Esas críticas obedecían siempre a criterios sanitarios o cree usted que en ocasiones a políticos? Hombre, desde luego a políticos. En la Comunidad de Madrid, primero, el consejero es médico. Es alguien que sabe de lo que está hablando. Y, por supuesto, sus equipos de asesores son gente muy preparada. Pero, entre otras cosas, en el gobierno de la nación ha sido exactamente lo contrario. Se ve claramente a la política. El colegio de médicos tiene que estar totalmente fuera de la política. Tiene que ser independiente. Y esto es lo que la Junta actual ha adolecido. Adolece directamente. No se ha dejado directamente a los pies de los caballos. No han dicho absolutamente nada. Sí, mandaron un vídeo muy bonito sobre los compañeros que han fallecido. Lo que yo le he visto es emocionante. Además, muchos de ellos eran amigos míos, personales. Pero, aparte de eso, poco más. El colegio de médicos tenía que haber estado en primera línea asesorando, apoyando. Apoyando a los médicos inicialmente. Primero, en primera línea, apoyando a los médicos que estamos ahí. Y eso lo hemos visto por su ausencia. Y actualmente tampoco está haciendo mucho sobre ello. Doctor, un último asunto. Siempre se ha dicho que la española es una de las mejores sanidades del mundo. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación? Sí, sí estoy de acuerdo con esa afirmación. Somos referente. De hecho, los residentes de todo el habla hispana, de mucho que quieren venir a formarse a nuestro país, tenemos unos profesionales de primera línea, pero lo que no tenemos de primera línea a lo mejor es las políticas. Eso es lo que nos podemos estar... Porque no puede ser que los ciudadanos tengan esas carencias directamente ya en la atención primaria, sí. Pero en España sí, tenemos una medicina muy avanzada y se puede mejorar, por supuesto. Claro, pero las políticas es lo que falla. No es la sanidad. No somos los médicos. No somos los científicos. Los científicos podemos dar muchísimo más. Y no nos dejan. Doctor, don Rafael Carlos Ortega. Le deseamos mucho éxito en esas elecciones al Colegio de Médicos del próximo jueves, en esa candidatura encabezada por el doctor Martínez Ellés. Y sobre todo, que sean muchos médicos los que vayan a votar. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. A ustedes siempre. Muchas gracias. Un saludo. Muy buenas noches.